¡Gracias! 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 Soy un fantasma perdido, sin rumbo Dando tumbos en la vida, buscando un ritmo Soñar, trabajar, ir y llorar, volar, tocar fuego Soñar, trabajar, ir y llorar, volar, tocar fuego Muchacha hermosa, de grandes ojos, muchacha que no deja de pensar En esta vida, nuestra sociedad Traer a melena mi cabeza, tu miras Traer a melena mi cabeza, tu miras Todas aquellas veces que te quedabas mirando en el agua Traer al sol y los pájaros cantaban y cantaban Hasta aquel día que se puso la luna y tú no dijiste nada Muchos muertos han muerto sin poder decir ni una palabra Todo aquello que te dices se lo llevo una orejada La luna busca conmigo en el mar y eso le quitaba el sitio sin pensar Y yo bailo vivo solo pa' poderte cantar Dicen que volvería, que yo sigo con la misma herida ¿Para qué? Dicen que volvería, que yo sigo con la misma herida Y yo hasta ahora esperarte, que yo sigo con la misma herida ¡Sue! ¡Hus, hus, 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 hus! ¡Hus, hus, hus, hus! ¡Hus, hus, hus, hus! Y al final pude encontrarte, hus, 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 todos los días a la misma hora ¡Hus, hus, 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 hus! Y en mi pelo cerca de la orilla no volverás a estar sola Y al final pude encontrarte, ¡hey! Todos los días a la misma hora Y en mi pelo cerca de la orilla no volverás a estar sola Y al final pude encontrarte Todos los días a la misma hora Y espero que te caer la brilla No volverás a estar sola Diste que volvería Y yo sigo en la misma orilla Me he cansado de esperarte Capito, por antes Diste que volvería Y yo sigo en la misma orilla Me he cansado de esperarte Capito, por antes Diste que volvería Y yo sigo en la misma orilla Y yo sigo entrando tu veneno en mí Y yo sigo entrando tu veneno en mí Y yo sigo entrando tu veneno en mí Y ese entrado ya no puedes ni salir Me busco el tiempo y pasa de raro Solo quiero seguir a tu lado Nada nos aporta Que nada nos aporta Que nada nos aporta Que nada nos aporta ¿Dónde estamos? Que nada nos aporta Que nada nos aporta Que nada nos aporta Que nada nos aporta ¿Qué nada nos aporta la nos aporta? Que nada nos aporta ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡No ponció la carencia! ¡Ni más, ni menos! ¡Salvarecho, Rebón! ¡Salvarecho! ¡Señor Lucío, Julián! ¡Ustedes gracias! ¡Que nos queda una, chicos! ¡Ay, qué sorprendido! ¡Libertad para todos! ¡Sí o no! 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 No somos raros, somos diferentes. Ahora estamos de la explotación, de la sencilla buscamos solución. ¡De estos ladrones, políticos mamones! ¡Sí! 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 ¡Libertad! ¡La paz y libertad! ¡Metizaje y libertad! ¡Una gente diferente! ¡Sos hermanos míramos de gente! ¡La paz y libertad! ¡Metizaje y libertad! ¡Una gente diferente! ¡Sos hermanos míramos de gente!